Yo no la conocía, pero tampoco le ando sacando la vuelta al tema. Aquí yo no aparezco en ningún momento en el informe Doring, lo ha dicho el presidente Renan, yo no tengo nada que ocultar y si hay alguien que tenga algún testimonio, algún señalamiento que no sea tirado al aire nada más a ver si es chiclipega, encantadísimo, lo revisamos.